A ver, don Brinti, ahí está, suyo, suyo. Por don Bautista Venegas. Por la Margalena, por la Margalena. Por esto. Salud. Salud, eh. Salud. Salud. Tía, ¿estás bien? Se te notó mucho. ¿Qué cosa? Que no aguantas la vuelta de Bautista. Va, son muchas cosas las que no aguanto. Por ejemplo. A vos no te aguanto. A tu abuela no aguanto. A tu viejo no aguanto. Esta casa, este campo, toda esta hipocresía no aguanto. Ahí los tenés a todos brindando como si se quisieran mucho ellos. Es que no es una hipocresía. Nos queremos de verdad. Eso, ¿sabés qué? Eso es muy bueno para verdad. O sea que vos volviste de Nueva York porque nos querés mucho. Te olvidás de todos. No llamás a nadie. Llamabas una vez cada muerte de obispo y decís que nos querés mucho. Vos sos otra hipócrita. Otra falsa igual que ellos, ¿sabés? ¿Y vos? Vos sos un envidioso. Se te nota en la cara. No lo podés disimular. Tenés envidia de Bautista. ¿Querés que te diga por qué tengo esta cara? ¿Querés saberlo? ¿Querés saber por qué tengo esta cara? ¡Madrid! ¿Pero qué haces con tu prima? ¿Pero será posible que se peleen tanto? Cuando eran chicos eran inseparables y ahora son perros y gatos. Bueno, no sé qué le pasa a tu hijo conmigo. Yo no le hice nada. Ya vas a saber lo que me pasa. Che, Puma. ¿Qué querés? Vino tu hermanita. ¿Mi hermanita? ¿Y dónde está? Ahí, adelante, está. ¿Cuál de las dos vino? Ah, qué sé. ¿Querés vos? Sí, me echó en la estación de servicio. Uh, qué co... ¡Uy, Puma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pegás, loca? ¿Qué te pasa? Te estoy consolando, idiota. Sí, pero mirá lo que sos. Igual estoy laburando. ¿Qué querés? ¿Estás preocupada? Sí, es un garrón. Bueno. Bueno, no te preocupes. Yo tengo un montón de changas. Por eso no te preocupes. En casa está todo bien. ¿Eh? ¿Vos escuchaste? ¿A quién silba, nene? ¿Vos estás silbada, mi hermana? ¿Vos estás loco? ¿Vos querés que te surta? ¿A quién vas a surtir, vos? ¿Cómo es que voy a surtir, idiota? No, vení. Vení, lo que estés, loco. Vos, pará. ¿Qué te pasa, eh? ¡Vamos, Puma! ¡Uy, lo voy a arruinar! Dale, jalo. ¿Me esperás acá? Sí, no tengo nada que hacer. Bueno, ahora termino yo. ¡Acurate! ¡Ah, Chelina! Dame las pastillas de mente, dale. Ahí están, desesperados. Y así no fumo, nena. A ver. Toma, esto es tuyo. ¡Se lo fué! ¡Se fué! ¡Ay, fue más fuerte! El café en la sala, Elena. Señores, los acompañan. ¿Juana? ¿Juana? ¿Venís, querida? Sí. Mirá. Tengo un par de amigos con ganas de emberecer. Benguechea acaba de enviudar. Galarraga se acaba de divorciar. Y bueno, de De La Mónica no te hablo porque es casi tan solterón como vos. Sí. Y digo yo, ¿no tendrás uno para mí en el reparto? Bueno, a vos te gustan muy jóvenes. A tus amigos también les gustan las de 20. No son los amigos, Lorenza. ¿Qué me mirás así? ¿Querés que le cuente a Lorenza cómo mirabas a la chica de la estación de servicio? ¿Qué? Veo que estás muy preocupado por el teléfono. ¿Esperás algún llamado importante? Sí, de una de 20. Ah, bueno. Señores, lo siento, pero este padre de familia tiene que cumplir con su deber. Está bien. Mejor que vayas antes que sea tarde. Los dejo en buena compañía. Con permiso. Hasta luego, hasta luego. ¿Comiste? Sí. ¿Seguro? ¿Estás bien? Sí. Bueno. ¿Qué hacemos esta noche? Quedé con los chicos sin ir a comer. Ay, me vas a dejar sola. Y no me quedaba otra. Quería festejar la victoria y bueno. Está bien, no importa. Yo me quedo con Catita. Catalina. ¿Tanto te cuesta decir mi nombre entero? Bueno, yo a vos no te digo Mir, te digo Miranda. Y papá, yo no necesito una niñera. Ustedes saben su vida que yo a vos la Mir. Está bien, Catita, está bien. ¿Vas a venir tarde? No sé, tipo a las 12 cuando termino de cenar. ¿Te parece bien? Ay, papá, qué aburrido. ¿Por qué no te divertís un poco? Porque él se divierte conmigo, chiquita linda. Pobre, cada uno se divierte como puede. Cuídate. Ni se te ocurra recibir a mi hijo. Así como la pasaste muy bien acá adentro, puedo hacer que la pases muy mal. ¿Ah, sí? ¿Quién te dijo que yo la estoy pasando bien acá adentro? ¿Querés que te diga cómo la estoy pasando? ¡Sacame de acá! ¡Vos me metiste acá adentro! ¡Sacame de acá, cínico! ¡No te preocupes, querida! ¡La ladrona sos vos! ¡Sí, cínico! ¿Vos te la buscaste? ¡Mentirazo! No querrás que el bautista se entere de todo, ¿no? Muy bien. Sabía que nos íbamos a entender. Vaya yendo que lo alcanzo. Por acá, por favor. No, 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 no Lo perdiste todo Te dejaste robar lo que más amabas Te quedaste con las manos vacías ¿Qué esperas para reaccionar, Juana? No, 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 no Nos van a ver No, no te asustes Mi papá me va a castigar ¿Por qué? No está bien lo que hacemos Te quiero, ¿no querés ser mi novia? No, no puedo, soy tu prima Maggie, ¿puedo pasar? Maggie Sí, tía, me estoy bañando ¿Te molesta que me quede esperando acá? Mejor espérame en tu cuarto Enseguida voy ¿Te volviste junto? ¿Qué te pasa? Quería saber qué me ha pasado Me pasa que me muero de ganas de estar con vos Eso me pasa Me pasa que no te puedo tener sábaco Me pasa que me importa un carajo Que seas mi prima No hay caso, el tipo insiste Y yo insisto en que no quiero verlo Tita, ya sabés lo que tenés que hacer Sí, ya sé, le dije que se fuera Sé que no querés verme Pero te pido, por favor, que trates de mirar el noticiero de las 9 Yo sé que te va a gustar, a pesar de todo ¡Gracias! eler Tía, ¿puedo pasar? Sí, esperá, esperá un segundo Esperá Perdóname antes, pero me estaba bañando Está bien, yo quería contarte la última que me hizo mamá Ay tía, ¿cuándo le vas a poner un freno a ver? ¿A esta altura? ¿Para qué? Justamente a esta altura, podría dejar de maltratarte Tía, todavía estás a tiempo de hacer tu vida Mi vida Vos debes ser la única que me quiere en esta casa Afuera de esta casa Hay otro mundo Sí, hay otro mundo Y seguramente hay alguien que te puede querer mucho Sí, hay otro mundo Gracias por ver el video.